Sin miedo en la lengua. Yo creo que uno de los problemas que tiene la sociedad dominicana es que está sumamente dividida. Entonces nosotros no podemos contribuir a seguir dividiendo la sociedad dominicana y mucho menos los partidos políticos. No hay unidad en el PRD en este momento. Aparentemente no, aparentemente no, por lo que se dice en los medios de comunicación, la disputa interna entre el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Parece que hay un aviso de acercamiento y ojalá sea cierto, porque yo soy partidario realmente de la unidad.